Muy buenas a todos, gente de itubes, de la oficina de un nuevo BX de un comple comentado, mancashabed Y bueno chicos, aquí como veis estamos en el servidor de Minetsi, exactamente por la zona arcade Y hoy vamos a jugar a Profhand, o lo que es lo mismo, lo que pone en el cartel este aquí arriba El Hide and Seek, pero bueno, hoy nos vamos a decantar por la zona esta de la oficina Ya he estado quedando con un par de compañeros por aquí y tal Mira, me está diciendo que no he entrado, no, 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 todo lo contrario Es que, os voy a comentar una cosa, la gente que sea VIP o la gente que sea Partner O incluso los administradores pueden entrar por preferencia, o sea, quiere decir Que si está 10 de 10 pueden entrar incluso como 11 de 10 Es bastante cachondo si lo leéis aquí en el chat Pero bueno, es bastante, bueno, es una cosa bastante buena Ya lo que la gente VIP ayuda a mantener el servidor en sí Pues mira, se merece este tipo de cosas, poder entrar cualquier tipo de cosas y tal En mi caso, en mi caso ya no tiene mucho que ver en esta parte Pero bueno, da igual, nos metemos por aquí, vamos a continuar con esto Y en primer lugar es que somos una puta estantería, no podemos ir por ningún lado Estaba intentando, bueno, voy a intentar ir por algún lado de por ahí Pero es que espérate, porque en el momento en el que el tío esté, joder Es que me da un miedo pasar por aquí Voy a ir a la zona esta de la oficina Esta zona exactamente, uy, 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 coño, casi lo que ha estado de verme Lo que ha estado de verme Es que como veis, aquí no hay ninguna zona exactamente por la de... Bueno, donde nos podamos esconder y tal O sea, deberíamos quedarnos por aquí exactamente Y tenemos que esperar a que la gente pase por aquí Con un poquito de suerte que no nos vea O sea, que si nos ponemos pegados a cualquier tipo de estantería Nos van a localizar Si nos ponemos detrás de este bloque, a lo mejor duramos un poco más Porque ya estamos un poco más ocultos Pero yo no me confiaría, yo no me confiaría Vamos a ver, en teoría aquí lo que se necesitará es que... Bueno, fuéramos tres estanterías Y nos ponemos todos en escalera Cosa que ya va a ser muy jodida Pero si nos ponemos todos en escalera es que aquí no nos pilla ni Dios Porque disimula perfectamente, la verdad Pero la cosa está en que, como veis, estamos por aquí Y, de verdad, la gente de momento no está pasando Están pasando por algunos, están deteniéndose por las oficinas Es que si me hubiera tocado otro bloque, tío Me hubiera tocado, por ejemplo, un bloque de piedra Y hubiera quedado muy disimulado Pero... No, no, siempre he tenido que ser la puta estantería O la madera o alguna... O incluso la... Bueno, la madera está de tablas La madera de tablas incluso es más fácil Porque te puede disimular entre las mesas de despacho y tal Pero es que la cosa está en que con una estantería No te disimulas por ningún lado Porque todas las estanterías están completas No hay ninguna que se rota Así que nada, venga, vamos a intentar... Bueno, espérate, espérate Este tío viene a matar ¿Eh? ¿Lol? Mira, mira, mira El escondite del año El escondite del año Madre mía Lo que he estado de que este tío me haya pillado Espérate un momento Vamos a ver por aquí Vamos a revisar a la gente Que es que hay gente que intenta entrar Hay gente que intenta venir a atraparme Pero la cosa está En que, bueno, por aquí también me estás saludando y tal Todo lo demás Me están preguntando si grabaré el servidor de mods Es que no sabría contestarte O sea, no sabría contestarte Yo directamente le he dicho que no lo sé Y ya está Pero, bueno, por ahora lo que intento hacer Es intentar disimularme Porque solo queda... Bueno, si os fijáis, si os fijáis Todavía quedan 80 segundos Madre mía A ver, un segundo, un segundo Vamos a ver que la gente está intentando pasarse por aquí Epa, esta persona ¡No, no, mierda, me ha pillado! ¿Qué cojones? Me ha dado como 5 espazos y no me ha matado Vale, muy bien Vamos a ver Esto ha sido un pequeño bug No sé qué cojones ha pasado Bueno, ya me han matado Está clarísimo que... Bueno Y me han matado el segundo además Me han matado el segundo Venga, ha sido... Es que aquí en la oficina es imposible sobrevivir De verdad Es que es jodidamente imposible sobrevivir Pero bueno Hay gente que lo ha conseguido Oye, yo he estado por aquí Y he jugado... Habré jugado unas 30 veces en la oficina y tal En este tipo de arena Pero es que la cosa está en que De esas 30 habrá sobrevido una persona Y eso es porque el primer seeker Era un manco de los cojones Si el primer seeker... Es que la clave está en eso Si el primer seeker es un manco de los cojones Empieza a atrapar a toda la gente Cuando ya han pasado 50, 60 o 70 segundos Y entonces Nos da ese pequeño tiempo extra Nos da un empujón Aquí como ya sabéis No... La partida no es de 300 segundos Es de 200 Y por eso me veo obligado a intentar hacer una segunda vez Lógicamente No voy a hacer un vídeo 3 minutos y medio Es que ahí está la cosa La cosa en lo que está Que tenemos que esperar unos 200 segundos 200 segundos más menos Hombre En caso de que nos pillen y tal Y la cosa está en que Bueno Es bastante jodido Porque esperar 200 segundos En una sala completamente Bueno Espérate un momento A ver Espérate un momento Que ahora va a peor la cosa Somos un bloque de madera Muy bien Espérate un segundo Podemos intentar ponernos por aquí Solo por el hecho de continuar la simetría Pero ya que la gente me está viendo Es un poco inútil Mira toda la gente Mira toda la piedra que se está poniendo por ahí Vamos a ver Vamos a quedar un poco disimulados A ver Mira toda la piedra que se está poniendo Oh hostias Epa ¿Ves? Ha disimulado Es que es la puta geometría Que es que Se está colocando una maceta por ahí Otra aquí Y en la siguiente no está Si nos colocamos en este lugar Estamos perfectamente disimulados Pero Ojo Hay gente que se sabe Donde demonios está todas las sitias O sea Mira ¿Veis? Están golpeando a la lana O cosas de estas Porque prácticamente son Son cosas que dan muchísimo Bueno Que resaltan muchísimo de sí Igual que la piedra Si te conoces exactamente La geometría del nivel Es inútil Y hay gente que ya se la conoce Incluido yo Vamos entre ellos Es inútil intentar disfrazarte Lo que te disfraces Porque siempre 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 te van a pillar O sea Este nivel es bastante jodido Si no te pillan aquí Es que has tenido una chorra increíble Pero bueno Venga Vamos a pasar por aquí Y vamos a esperar Uy Hay gente ¿Veis? Es que hay gente golpeando la piedra Poco a poco tío Yo tengo miedo por esto Hostia No 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 Ahora la madera Ahora la madera está Bué Me piro me piro me piro Me piro No ¿Que no me ha visto? ¿Que no me ha visto? Pa Que creo que no me ha visto Buá La gazo y me ha matado La gazo y me ha matado No 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 me extraña que me haya matado Si es que En cuanto se ha quedado El paradón del juego Podría haber huido perfectamente Pero bueno Aquí como veis Es que están los bloques acojonados Porque la gente empieza Empieza a repartir de hostias Espera un momento ¿Que demonios? Lol Menudo buja salta por aquí O sea Se ha filtrado por las texturas Y no le he podido dar Pero bueno Aquí está la cosa Tío Pero dejar de meterme de hostias A ver Que no Que no Que yo hago de Seeker Que tengo una puta espada de diamante Que no me vas a matar A ver Las cosas como son Mira aquí Aquí hay otra cosa que falla Aquí hay otra Joder Hoy todo el mundo dándome de hostias Dí que si Venga A ver Vamos a pasar por aquí Esta piedra de todo modo está muerta Es que la cosa está En que si te conoce la geometría del nivel Sabes donde se ha escondido todo el mundo Que no tiene ningún misterio este nivel Vamos Y vamos a ver El último bloque debería ser Bueno Algo de lana o alguna cosa de estas Si En teoría Espérate un momento Vale no Esto está perfecto Perfecto Mira ves es que todo el mundo Está testeando la madera Todo el mundo Está dando hostias a todo Espera Aquí Pero un momento Vale No aquí no falla Vamos a ver Vamos a seguir por aquí Y nada Ya la han matado Ya la han matado Es que aquí es imposible sobrevivir De verdad Incluso antes de que Quedaran 50 segundos O alguna cosa de estas Es que es imposible Imposible Vamos La gente Exactamente La gente es que lo reconoce Es imposible pasarse esto Pero bueno En fin nada chicos Voy a intentar testear las siguientes arenas Con el paso del tiempo Y nada Quería deciros que Bueno espero que os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros en lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!